Hola amiguitos de La Vuelta al Mundo en 80 Papeles. Para hacerse este pez que mueve los labios, que abre y cierra la boca, que parece que estoy dando picos, entonces vamos a necesitar un papel que tenga preferiblemente dos colores como este. Entonces mira, como yo quiero que la boca me quede roja, entonces voy a dejar el color rojo hacia arriba y voy a empezar acá sacando las dos diagonales primero. ¿Listo? Entonces mira, aquí saco esta diagonal bien parejita y saco esta otra también, las dos en valle, que es como llamamos a los dobleces que están hundidos. Bueno, ya tenemos acá nuestro cuadrado con estas dos diagonales. Ahora, en sentido vertical, tenemos que doblar esto en tercios. Entonces miren cómo lo vamos a hacer para hacerlo de una manera sencilla. Miren, vamos a enrollar nuestro papel así como si fuera una S, ¿sí ves? Y vamos a cuadrar esto hasta que quede emparejadito. Vemos que se note que las tres partes son iguales. Entonces esta es una forma de hacerlo al tanteo, bueno. Entonces tanteamos esto acá hasta que nos quede nuestro tercio. Entonces marcamos aquí estos bordecitos sin exagerar y entonces ya sabemos que ahí está nuestro tercio. Entonces hacia ese referente vamos a hacer nuestros dobleces, mira. Entonces acá lo hice primero en sentido vertical. También lo debo hacer en sentido horizontal, pero para este caso ya no es necesario que yo enrolle aquí porque mira que ahora tenemos acá unas intersecciones que se ven con mucha claridad y entonces hacia ellas es donde voy a doblar los bordes que me faltan en sentido horizontal. O sea, el que tengo aquí cerca hacia mí y el que está aquí encima hacia el que acabo de hacer. Y entonces mira que ya me queda esto con un ajedrez de 3x3, que es como llaman también algunos, a esta forma de dividir en tres partes por un lado y tres partes por el otro. Entonces lo que viene ahora es que voy a darle la vuelta, por acá por donde va a quedar el color del pez, mira, así como el que tengo de muestra. Entonces voy a tener en cuenta una esquina y la que está al frente. Bueno, esta que está acá. Voy a empezar por aquí, mira. Entonces voy a doblar y desdoblar esta esquina hacia la primera intersección que yo encuentre aquí, mira. Entonces aquí hago esto con esta y luego lo repito con la que está al frente. Esto y la desdoblo también. Muy bien, ahora vamos a fijarnos en este triangulito que nos quedó acá. Entonces fíjate que aquí tenemos este lado, es la base del triángulo y tenemos acá estos vértices. Entonces hacia estos vértices voy a doblar este lado y luego este otro. Entonces mira, esto lo hago aquí. Así. Lo hago aquí también. Listo. Y lo voy a repetir en el otro extremo. Entonces lo puedo hacer aquí en este sentido, no hay problema, no tengo que rotar el papel. Aunque si a ti te queda más fácil rotándolo, pues bueno, rótalo si quieres, si te parece bien. Entonces tú puedes marcar toda la línea o puedes marcar solo hasta acá. Después vas a ver qué beneficios tiene hacer cada una de esas cosas. Bueno, pues una vez hemos hecho esto, tanto en este triángulo como en el de abajo, en el que está de abajo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tomas esta esquina y la llevas hacia donde se intersectaron las dos líneas que acabas de hacer. Entonces mira, aquí está. Fíjate que, te recuerdo, nuestro referente fue este ángulo, entonces esto fue lo que unimos aquí y acá. Y ahora, donde se cruzaron, llevamos esta esquina. Entonces fíjate lo que vamos a hacer ahora. Vamos a doblar en valle esta línea, esta línea y esta línea también. Mira, aquí tú cierras esto así y lo vamos a colapsar de esta manera. Mira este piquito, déjalo ahí. Déjalo ahí, no lo recargues a ningún lado. No es necesario. ¿Y qué crees? Vamos a repetir lo mismo al otro lado. Entonces bueno, lo voy a girar acá pues para que no te confundas, pero es el mismo proceso. Entonces mira, otra vez hacia la intersección que teníamos, doblamos esta esquina y aquí volvemos a cerrar valle, valle y valle. Entonces mira, aquí cierra y ya tienes esta parte listo. Muy bien. Entonces mira cómo se ve esto. Mira, ya tenemos acá esta forma, tenemos esto que va a ser la boca. Entonces lo puse así para que pudiéramos visualizar esta línea que te estoy mostrando, este eje que tienen en común. Entonces mira, ese eje que tienen en común lo vamos a doblar en montaña o podemos hacer algo más fácil aún. Mira, vamos a marcar primero este cuadrito que está acá al centro en montaña. Si ves, fue muy fácil. Mira, solamente lo agarré aquí y ya quedó prácticamente hecho. ¿Listo? Entonces fíjate que hay un eje que tiene en común el doblez que acabamos de, digamos, este que pusimos acá, este eje tiene en común pues las dos partes que van a ser la boca. Entonces mucha atención, mira. Ese eje que tenemos en común lo vamos a doblar en montaña acá pero aquí en la mitad lo vamos a doblar en valle. Mira. ¿Sí ves? Entonces gracias a esto cierra así y aquí nos queda esto lo que va a ser la boca. Entonces mira, otra vez por si es confuso. Mira, entonces aquí tenías este cuadrito entonces lo marcamos en montaña las líneas que salen de sus vértices las marcamos en montaña también. Mira, ¿sí? Entonces queda así. Ahora tú te fijas en el eje que tienen en común los dos bordes que van a ser la boca. Entonces sobre ese eje vas a doblar acá donde está el cuadrito en valle la mitad y lo cierras así. Mira, lo juntas acá. ¿Listo? Entonces mira, estas pestañas que te quedan aquí esta y esta otra las vamos a aplanar con cuidado para que salgan de aquí justo desde la boca. Lo puedes llevar hacia abajo, hacia arriba, no importa. Y trata hasta donde sea posible de que no se vea el otro color, ¿sí? Que cuando tú aplanes esto acá no se note tanto esto rojo aquí, ¿sí? Tanto por esta cara como por la otra. Entonces ahora, mira, voy a levantar esto acá y ahorita va a parecer un poco como un pez luna, mira, ¿sí ves? Está acá todo grandote. Entonces al haber hecho esto acá, mira, al doblar y desdoblar esto se me va a hacer una línea aquí en la mitad. Entonces aquí también la vamos a hacer. Mira, vamos a levantar esto, lo marcamos acá sin exagerar y aquí ya queda esta línea. Entonces esta línea es un excelente referente para el paso que sigue. Aquí es de donde sale la boca vamos a hacer un doblez que una este borde con este. Entonces mira, esto lo subes aquí ¿listo? Y lo vamos a repetir también por detrás. Mira que como esta está acá arriba entonces esto baja acá. Es importante que quede así, ¿sí? Que no te van a quedar las dos en el mismo sentido porque, o si no, no te resulta. Mira, ¿sí ves? Aquí parece que tuviéramos como una pinza. Entonces ahora, fíjate en esta línea que está acá en la mitad. Entonces por esa línea vamos a bajar esta pestaña por esta cara, ¿sí? Por esta cara y por detrás esta la vamos a subir. Así. ¿Listo? Mira cómo se ve cuando terminemos eso. Entonces ahora, ya nos faltan unos poquitos pasos, vamos a arreglarle acá la cola. Entonces fíjate que aquí está esto abierto, ¿sí ves? Y vamos a tener en cuenta esta línea que viene aquí. Entonces por esta línea, mira, vamos a bajar esto acá por dentro que no se te tuerza por ahí derechito, ¿sí ves? Esta que está acá arriba la vamos a bajar y esta que está aquí abajo la vamos a subir. La subes acá y mira lo que nos queda, ¿no? Ya está prácticamente hecho. Pero entonces hay una cosa que hay que tener en cuenta. Fíjate que al interior del pez allá allá adentro, ¿sí ves? Está esa línea allá en la mitad. Entonces esto tenemos que empujarlo a un lado. Mira, aquí a un lado. No importa si es a este o al otro. Y entonces al hacer esto, mira, y apretarlo aquí en estos dos puntos, ¿sí ves? Ya está aquí nuestro super pez Besucot. Mira, hola. Entonces muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado este genial pez de Jan Fritz Jacket. Entonces nos vemos amiguitos. Hasta la próxima. Chao.